¡Hey gente! Vamos a lanzarnos una partidita probando, probando a la Natasha, ¿sí? La tengo así con ACStan, es un robot pues que en verdad no quita el sueño a nadie y es más que todo un fanservice. Déjame en los comentarios si sientes que el menos ha sido balanceado en algo, en algo. Déjame en los comentarios tu opinión, porque ya he estado probando esto un poco, ¿sí? Ya he estado probando un poco a la Natasha para ver con qué drone iba y eso, ¿sí? Tengo una idea y de verdad que estoy sorprendido que el Titan Minus me lo han destruido extremadamente fácil. Cuando te digo fácil, es fácil, pero son estas armas que se abren, las que disparan a múltiples enemigos. Es la que pienso que está haciendo un daño como que excesivo, ¿sí? Excesivo, porque bueno, yo ya sé lo que aguanta un Titan, ya sé lo que aguanta el Titan Minus y esas cosas, ¿sí? Vamos a decir, sale un mapa medio decente. Joder, me han salido todos mapas que no me gustan, que no me gustan. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo medio decente, gente. Hasta estos tipos no me dejan... ¡Ay, la baliza! Necesito agarrar las balizas para tener, aunque sea 15%, 15 puntos de defensa. Aquí tengo esta, tengo esta, tengo esta. Sí, 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 ya tengo ya. Y vámonos con la otra. A ver, acá, 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 acá. Listo, listo. Aquí tenemos a la otra. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ok. No me voy a dar mala vida por mis amigos que primianos, ¿sí? Mis amigos que primianos. Uf, papá. Ahí pudimos darle un poquito de piso a ese man. Y a ver si me juego esta baliza con este man. Bueno, no. Aquí hay un pajaraco. A ver si lo mato. Listo. Ahí lo matamos. Y creo que sí me puedo pagar esta baliza. Ojo, que creo que sí. Sí que sí. Perfecto. Joder. A ver si me puedo llevar a este... A este Fasnir. Joder. Tengo ya las están. El... Ah. No me dejan avanzar porque... Bueno, me dio un piso ahí, gente. Está bien. Está bien. Vamos a comenzar con la versión 1. La versión 1 es esta. Ahí. Se ve que es una de esas bolas. Se ve que es una de esas bolas. Sí o no. Uf. Pero mataron. Bueno, era una de esas bolas. Era una de esas bolas. A ver. Agarrar balizas al menos. A ver si puedo romper el record. Bueno, aún no es con el primero. Ya. No me gustó mucho quedar tan atrás. La idea de hacer la spawn ahí mismo. Pero... Pensé que nos iban a robar las balizas y todo ese pedo. A ver si puedo hacer daño desde lejos. Ojo. Bueno, es que hay un capriñano. Vamos a tratar de darle al capriñano. Ahí viene el capriñano. No, el capriñano se fue. No es tan mal Loco, pero que pasa que se me mueve tanto la cámara Está muy cerca este Kepler A ver, Kepler Una foto para el video, Kepler Dios mio, a ver que a veces salen partidas así, gente Donde los enemigos son Keplerianos natos Déjenme ver si hago daño, joder, daño gratis ahí Déjenme ver si puedo, me penalizaron A ver Ok, vamos a darle escudo a mi amigo Creo que me llevo esta kill, creo que me la llevo, creo que me la llevo Uff, no me la pude llevar, si me la llevo, me la llevo Estamos bien, estamos bien No estuvo mal En la tacha No sirve, ojo, no sirve Pero bueno, aquí como estos males tampoco Jugaron muy bien Y mi equipo jugó muy bien Pues no estuvo mal, no estuvo mal No estuvo mal la batalla ahí Voy a sacar la botia, aprovechar, ya se acaba No, se acaba la batalla Bueno, de verdad que jugamos bien también con el Strider Fuimos por balizas Y no fue bien Esa la tacha hace daño, pero me gustan más las sonicas En verdad, siento que son más efectivas Quedamos en segundos Y jugamos en contra De enemigos A ver Bueno, este posiblemente Tenga un hangar normal Bastante bonito Un Fenrir, un Hawk, un Kepri Está bien, este está bonito este hangar Y a ver aquí, no puedo ver Y a ver aquí Y si lo puedo ver Y este Creo que este fue el Kepri que me enfrenté Estaba a nivel 2 7, perdón, MK 2 Y es uno de estos que necesitan las armas que te ciegan Bueno, no está mal Pero el Kepri tenía como que otro piloto ¿Sí? Vámonos a la otra batalla A ver qué sale ¿Sí? Si me vuelve a salir un equipo así tan bueno No me quejo Joder, no me quejo Lánzanme Tixonic Más equipos Así Porque bueno De verdad que es Es buena nota Joder Estamos mal Este mapa de aquí no me gusta para nada gente No me gusta Pero bueno, vamos a A tratar de 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 hacer las cosas lo mejor posible ¿Sí? No me gusta este mapa Y vamos a ver si la bola esa Ah, me quedé sin saltos Si la bola esa Van Nadie va por balizas No me gusta Esta batalla no me gusta gente No me gusta No veo que nadie vaya por balizas Y me da miedo Ojo Tengo miedo Tengo miedo gente Tengo miedo Creo que vamos a perder Creo que vamos a perder Esta Esta batalla la vamos a perder Mi gente bonita Porque Hay putos Keprinianos Y aparte de Keprinianos Todavía nadie Nadie ha ido Por la baliza del fondo Y eso me da miedo Me da mucho miedo Ya que sé que voy a perder Esta baliza Y aparte de perder esta baliza No voy a poder hacer Un spawn al final Bueno Bueno Todavía hay Hay oportunidad Hay cierta oportunidad De que no nos ganen completamente Pero Es muy pequeña Es muy pequeña la posibilidad gente Dios mío Joder Pensaba hacer Aparecer allá arriba Sí Pero no importa Que se vaya a la casa A nosotros No nos importa realmente No nos importa eso Sería súper genial que se vaya Porque así puede Podemos rescatar Esta baliza A ver A ver Joder No puedo hacer Gaspawn con la Natasha Tan lejos Porque prácticamente Me matan ¿Sí? Prácticamente Me matan gente Me matan Ahí salí aquí atrás No me jodas loco Joder Creo que me van a hacer Eh El sanguchito Y me van a dejar matar Me van a dejar matar Me van a dejar matar gente Me van a dejar matar Tengo miedo Tengo miedo No me maten No me maten No me maten Puros que priñanos acá Loco Pero me sorprendo Que nadie venga por el medio O sea Estas batallas así Donde tu equipo No va por el medio Son como que Una sentencia de muerte ¿Sí? Algunos dirán Que tuve que haber ido Por la del fondo Sí posiblemente tuve que haber ido Por la del fondo Ojo Pero tenía O tuve esperanzas De que Mi equipo Iba a ir por la del fondo Y que bueno Pero bueno Ya sé que las esperanzas No No son lo más importante En este juego Ojo ojo Salió titán Sí Y que te ciega Me imagino que sí Titán que te ciega En 3 En 3 2 1 Ok No es muy difícil Recuperarse gente De esto Yo que se los digo Porque bueno Es algo más que obvio Creo que aquí Nada más me queda Es ir con el titán este Y tratar de acercarme Lo máximo No y apreté El escudo ¿Sí? Equivocadamente apreté El escudo gente No me puedo ir tan lejos Porque viene este man Vienen 2 Vienen 2 con armas que te doblan Y puede ser que me partan En pedazos ¿Sí? Ya perdí la mitad del titán Con ese Kamehameha Vamos a ver si lo recupero A ver si puedo recuperar esta baliza Uff, joder Me salió un bicho de esto Me salió un bicho de esto gente Y me están dando por otros lados Joder Bueno, ahí quede listo ya Quede listo Vamos a sacar a esta Natasha Que puede ser que me recupere con la Natasha La venganza Uff, loco La venganza posiblemente A ver Uff Alguien me está dando por la espalda gente Ah Vamos que sí puedo Vamos que sí puedo Uff, loco Ahí lo matamos Uff, Natasha está pegando sin miedo Voy a tratar de ir Por este man Pensé que había alguien aquí Pensé que había alguien aquí Pero no Uff Este man me va a matar Uff Aquí salió alguien Oh, loco Ah, bueno Listo, listo No está tan mal No estamos tan mal No termino de entender esta partida Tenemos una ¿Qué tenemos aquí? Bueno, voy a sacar a Natasha aquí Simplemente como para dar apoyo Ojo, ojo Se vino el titán Se vino el titán Perfecto, que mi amigo salgo de la baliza Que mi amigo salgo de la baliza Que mi amigo salgo de la baliza Perfecto, que mi amigo salgo de la baliza Que mi amigo salgo de la baliza Sería perfecto Y aquí que salga Un Tony Stark Poder Iron Man No, esta Natasha La perdí muy rápido Porque es un titán luchador Si Las cosas como son Pero me Me gusta Como está cambiando la batalla Me gusta Porque siento Que vamos a poder Eh Ganar Siento Ojo Sentir no es lo mismo que ganar ¿No? Ojo Ok, ok Vamos por la baliza Vamos por la baliza Tengo miedo Tengo miedo porque Las Natasha son muy débiles Y de verdad que No es algo así Fácil ganar con la Natasha Ojo No es fácil Amigo, ven para acá Te quiero dar escudo Ven amigo, ven Te quiero dar escudo Uff No pudimos Que no me maten a mi Que no me maten a mi Que no me maten a mi Tengo miedo Vienen todos esos manes Son que primianos Bueno, este man saco Con una Con una vaina esta Un titán Que hago gente Que hago Me quedo Vigilando Bueno, voy por este Voy por este Voy por este Si me robo la otra baliza Joder, ya ganamos Si me robo la otra baliza Ojo Uy, joder Joder Totalmente Ojo Ojo con ese que te ciega Que me está bajando la vida Como si fuese Gelatina Listo, listo Ya defendimos esta baliza Que es lo importante Y vamos a ver si podemos Ya no tengo más robots Voy a ver si puedo defender Esta baliza Ahí ya le toca a mis amigos defender Pero lo veo como difícil Ojo Lo veo difícil No, yo me voy para allá gente Yo me voy para allá Yo creo que este titán puede Yo creo que este titán puede Si ese manco no me mata Yo creo que ese titán puede Defender nuestra baliza Ojo Ese man La tiene contra mi, no? Ojo No se que le mate Que la tiene contra mi Ese man de Loa De verdad que No entiendo como tiene ese titán Con esas armas De verdad que Me da dolor Me da dolor Sentir que vamos a perder Porque este man Se la quiso dar de De pro con las Con las Vortex de titán Ojo Perdimos Joder Perdimos gente El man perdió la baliza No perdió Perdimos todo gente Lamentamos mucho Me da dolor Pero es lo que pasó Si? Tengo como que otro enemigo atrás No se Creo que si Creo que lo tengo Si creo que lo tengo Perdimos Perdimos No se puede hacer más nada ya Uff Uff Como jugué Como jugué Creo que jugué bien Creo que jugué bien Un mapa que no No me No me servía a mí Con las natachas Pero creo que jugué bien Si? Ojo 7 millones Y era un clan No me jodas No me jodas Loco Y estos de Loa Si son 2 millones Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah ¿Por qué tiene este man estas armas? ¿Qué está pasando? Bueno No sé No voy a decir nada Simplemente voy a mostrar El hangar Para que ustedes saquen Saquen cuentas A ver ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito daño? Yo pensé que los de Loa eran un poco más fuerte No sé qué pasó Sí, pero bueno Esto es un juego Y hay que divertirse Bueno, este sí está Pulpesado Y yo me hice más daño que él Ah Dios mío Bueno, gente Se les quiere Espero que la pasen muy bien No todo es ganar Ah, bueno Vamos a ver los enemigos Si es que me deja verlo No, no No puedo verlos Son de otra plataforma Sí Pero bueno Se jugó bien Se jugó bien Siete millones Con este hangar De verdad Que Joder Me paso Se les quiere, gente Paz y amor Para todo el mundo Bye, bye